25 goles en la fecha número 6 del torneo apertura de primera división victoria y goleada visitante Héctor Romario Cuña el primero para Cerro ante Sudamérica en San José el argentino Cobelli pone el empate para el conjunto naranja otra vez a los 7 del segundo tiempo llegará Cobelli Juan Manuel para después del error en la defensa convertir el segundo hasta ahí ganaba el local 2 a 1 pero otra vez reacciona el equipo de Danilo Baltierra Héctor Romario Cuña goleador del torneo apertura cambia de palo ante la salida del arquero y ponía el partido 2 a 2 Matías Abizab el ex jugador de Bella Vista recibe este rebote y pone el tercero para Cerro y otra vez sobre el cierre del partido gran corrida de Héctor Romario Cuña el cuarto y definitivo Cerro 4 Sudamérica 2 goleada de Liverpool a domicilio sobre Racing Agustín Peña se llena el empeine de su pie derecho para poner el primero para Liverpool ante Racing el segundo de tiro libre Paulo Pecholano hasta ahí ganaban los negros y azules 2 a 0 a los 16 del segundo tiempo el juvenil Facundo Barcelo pone el tercero Liverpool 3 Racing 0 otra victoria por 3 goles la primera del campeonato para Fénix ante Rentistas Hernán Novik el primero para el conjunto de Capurro y panameño Waterman toca sutilmente ante la salida del arquero para poner el segundo ante Rentistas y a los 32 del segundo tiempo recibe de Waterman y define otra vez Novik Fénix 3 Rentistas 0 agónico empate de defensor en su casa ante Cerro Largo a los 10 segundos el error de los defensas y la definición del brasileño Nunes 1 a 0 para Cerro Largo ante los Violetas en el Francini Adolfo Lima a los 8 del segundo tiempo pone el segundo para el conjunto Ara Chan y llegará la reacción a los 32 el brasileño Felipe G2 peina la pelota y pone el descuento para el equipo de Tabaré Silva y de penal a los 39 Nicolás Oliveira el segundo defensor 2 Cerro Largo 2 victoria de River que sigue prendido arriba 44 minutos del segundo tiempo Bruno Montelongo pone el único gol del partido River 1 Miramar Misiones 0 goleada de Danubio ante Juventud comienza ganando el equipo de Saralegui con esta definición del brasileño Marco Antonio a los 28 del primer tiempo abre el libreto del tiro libre Pablo Lima a los 32 la igualdad para el lateral izquierdo de Danubio ante Juventud de las Piedras en el segundo tiempo el goleador Quiñones recibe esa asistencia desde el sector derecho y pone el segundo para el equipo de Leo Ramos otra vez Pablo Lima tiro libre similar pero en el otro arco a los 21 pone al tercero Danubio 3 Juventud 1 y a los 40 el goleador Quiñones jugada bien armada por Danubio al borde del área la definición contra el paro cifras definitivas Danubio 4 Juventud de las Piedras 1 viernes por la noche en el estadio Centenario victoria de Nacional ante el tanque 1 a 0 muy buena jugada para la definición de Iván Alonso único gol del partido Nacional 1 el tanque 0 igualdad en el Centenario entre Wonders y Peñarol el muy buen volante Guzmán Pereira en combinación con el error del arquero de Peñarol el gol de Wonders y a los 28 del segundo tiempo Marcelo Salayeta conquistará la igualdad para Peñarol cifras definitivas al partido Wonders 1 Peñarol 1 las posiciones en el torneo apertura de primera división disputadas 6 fechas Danubio es el único líder con 16 puntos River y Nacional tienen 15 el tanque 11 Rentistas 10 Racing 9 Defensor 8 Cerro Largo Liverpool Wonders y Sudamérica 7 Cerro 6 Peñarol 5 Phoenix Juventud 4 Miramar Misiones último con 2 puntos en el descenso los más comprometidos Miramar con 4 puntos Sudamérica 14 Rentistas 20 Cerro Largo 34 Liverpool 38 Cerro 41 la próxima actividad la fecha 7 por el torneo apertura luego del fin de semana de eliminatorias Phoenix ante River Plate Liverpool Sudamérica Peñarol del Tanque Miramar Danubio Cerro Defensor Cerro Largo Rentistas Juventud Racing y Nacional Antewonders Cerro beat del Parlament controls y del au l asi empresa un corresponde ashing FL ML 20